Estabilizado y con previsión de controlarlo a lo largo del día. Así está el incendio declarado en la granja de San Ildefonso, en Segovia, según ha anunciado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha acudido por la mañana a la zona. La labor para hoy es una labor que, como lo han visto, es de enfriamiento. Los medios aéreos lo que están haciendo es enfriando los puntos calientes para evitar las reproducciones a lo largo del día, aprovechando, por lo tanto, todas las horas que pueden volar a sus medios aéreos, las cuadrillas de tierra también haciendo su trabajo. Piénsese que son zonas de difícil acceso por tierra y, por lo tanto, dificulta mucho la labor y ha dificultado mucho la labor que se ha venido realizando. Pero esperemos que a lo largo del día avancemos en ese enfriamiento de los puntos calientes y pueda llegarse a una declaración de control. Los cálculos y perimetraciones, aún provisionales, apuntan a que la superficie forestal afectada se acerca a las 400 hectáreas. En cuanto a superficie arbolada, fundamentalmente pino, estamos en torno a las 150 hectáreas. La mitad de esa superficie forestal puede estar en el ámbito del Parque Nacional, en territorio del Parque Nacional. No ha sido afectado en ningún momento el pinar de Balsaí, que, como saben, es la joya de la corona. El consejero ha destacado la brillante coordinación entre todas las administraciones en un operativo que ha contado con 27 medios aéreos, entre ellos seis hidroaviones, y ha agradecido la enorme y meritoria labor de quien trabaja en su extinción. Todo apunta a que el origen del incendio es obra del hombre. Juan Carlos Suárez Quiñones ha lanzado una reflexión. Esta salvajada no se ha producido por sí sola, se ha producido con intervención humana. Y hay que pensar lo que estas mentes enfermas o estas mentes descuidadas pueden organizar. Aquí ha estado en peligro o pudo estar en peligro la propia población del municipio. Ha estado en peligro y pudo estar en peligro los jardines del palacio. Ha estado en peligro y pudo estar el pinar de Balsaín, que es un patrimonio natural de primera magnitud. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Las investigaciones aclararán si fue por una imprudencia o de forma intencionada.